a partir de hoy mi gente todos los días a tempranas horas de la mañana en américa y por supuesto tipo 2 o 3 de la tarde hora españa hora madrid vamos a estar iniciando nuestras transmisiones por youtube a petición de muchos de nuestros seguidores vamos a estar compartiendo con ustedes a ver cómo amanece el mundo y revisar las portales de noticias más resaltantes de nuestro país y de nuestra frontera estaremos pasando información y compartiendo con ustedes también en nuestro chat pero leyendo lo que es la prensa temprano vamos a iniciar nuestro programa siempre así para que todos estén bien pendientes pues y dar inicio a las noticias y ver cómo amanece el mundo revisando las noticias nacionales e internacionales a petición de ustedes a partir de hoy viernes oye pero qué maravilla